Hola amigos de Multimed UP, yo soy Ángeles Hernández y te comparto que este sábado 28 de noviembre dio inicio la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A continuación te informo sobre los detalles. La edición número 34 de la FIL Guadalajara ha comenzado una vez más ofreciendo a su público una programación única y que sorprenderá a todos. Por motivos de la pandemia, este año todos los contenidos de la Feria se llevarán a cabo de manera virtual logrando tener, al igual que en otras ediciones, una programación muy completa. Así pues, para poder ser parte de la Feria, solo deberás ingresar a la página web de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde encontrarás diferentes secciones de contenidos como Film Negocios, una plataforma que alberga las actividades de más de 5.000 profesionales del libro, los cuales sostendrán más de 2.400 reuniones desde sus 53 países de origen. También está la sección Film Niños, donde se impartirán talleres en línea muy dinámicos, pues los participantes recibirán hasta sus casas una caja con los materiales con los cuales estarán trabajando, formando así una nueva generación de lectores. También se cuenta con el programa Film Joven, que se irá vinculando a la juventud con grandes autores a través de charlas y conferencias. De igual manera, se publicarán podcasts y radio en vivo de la plataforma Himalaya, donde ofrecerá un espacio dedicado a los contenidos de la Feria. También se podrá tener acceso al tradicional catálogo de libros, para la búsqueda rápida de tus libros favoritos en la Feria. Así pues, las personas podrán comprar todos los libros que deseen en la sección de Mercado a Libros, donde podrán encontrar libros desde 24 países con más de 9 millones de títulos disponibles. Y claro, también podrás ver todos los eventos en vivo a través de las salas virtuales de la FIL o en Canal 44, Radio UDG y Canal 22, donde podrás seguir conferencias, diálogos y homenajes, entre muchas otras actividades. La FIL también será sede de los encuentros internacionales de cuantistas, periodistas y de literaturas, además de contar con la participación de los ganadores del Nobel de Química, a través del programa La FIL También es Ciencia. Y para completar aún más su programación, ofrecerán espectáculos artísticos cada día a las 9 de la noche, también en su página web. Todos estos eventos se presentarán de manera gratuita, así que no dudes en visitar la FIL en su modalidad virtual y en arte de nuevos conocimientos, a la vez que disfrutas de tus libros favoritos. Así pues, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, ha comentado que este evento será de cada año, pero ahora enriquecido por las nuevas tecnologías digitales, pues es la Feria en evolución. Así que no te olvides de visitar las redes sociales y la página web de la FIL Guadalajara para no perderte de ningún evento en los días de la Feria, que serán del sábado 28 de noviembre al domingo 6 de diciembre del presente año. Y eso ha sido todo, no te olvides de seguirnos como Multimedia UP en nuestras redes sociales para mayor contenido y no perderte de la cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo soy Ángeles Hernández con edición de Inés Ayek para Multimedia UP Guadalajara. Nos vemos hasta la próxima.